No le están pagando 20.000 millones de dólares en impuestos, en distintos impuestos, vaya a cobrarlos. Si 20.000 millones de dólares en impuestos son, no sé, el presupuesto Tomás son 80.000 millones, imagínate, casi un 25% del presupuesto de la nación está en impuestos que no se cobran. Y con la legislación como está, los reglamentos como están, descubrieron el fraude tributario más grande de la historia. Entonces, ¿para qué quiere un pacto fiscal? Sí, es muy curioso todo lo que pasa. Además, yo tengo la impresión que el ministro Marcelo y la ministra Jara siguen viviendo en París paralelo, algo distante de la realidad técnica, pero también de la realidad política. Y fíjate que me da la sensación que el presidente también. Ayer le quería escuchar lo siguiente. Los que perdieron el domingo son los que se han negado a negociar esto. Como queriendo decir que los que perdieron son los votos, sus adversidades políticos y el ganador por este ser, o su gobierno. A mí me impresiona mucho porque de verdad es una cuestión, partiendo del argumento básico de que cualquier cosa es mejor que la Constitución escrita por los cuatro generales. Es como un argumento kafkiano. Después de un sueño, el personaje de Kafka en la metamorfosis lo que hace es tener un sueño como, y alguien lo decía ayer, me pareció muy buena metáfora, un sueño difícil, ¿verdad? Un sueño complejo y despierta convertido en un bicho catastrófico, muy extraño. Bueno, nosotros estamos, la izquierda está viviendo un mal sueño y despertando convertido en un bicho, pero absolutamente atípico, ajeno, distinto de lo que fue. Se transformó en otra cosa, defendiendo la Constitución de Pinochet. Ahora, ellos creerán que con eso ganan y el otro pierde. Ellos absolutamente pierden porque o mentieron antes respecto a la Constitución de Pinochet o mienten ahora. Pero además, ¿sabes qué? Porque está la tesis de que nadie ganó y nadie perdió. Yo creo que perdió el país muchísimo. El que perdió fue el país. El que perdió fue el país desde el punto de vista que nos pasamos cuatro años, nos gastamos plata que no teníamos. 150.000 millones de pesos es la estimación que se hace. Y el país vuelve de una aventura absurda porque nunca sus problemas estuvieron fundamentados en la Constitución y por entre nunca las soluciones iban a estar fundamentadas en un nuevo texto electoral. Pero entre medio, ¿qué pasó? Hicieron exactamente lo que dijeron que iban a hacer, le iban a meter inestabilidad al país. Y lo destruyeron económicamente. Y hoy día es un país infinitamente más pobre, inestable y menos atractivo por las inversiones. Entonces, ¿sabes qué? Los que perdieron no son los del lado del frente, presidente. Usted y su grupo. Y todos los que llegaron al poder vía la violencia validándolo o ejerciéndolo derechamente, algunos. Bueno, todos ellos son culpables de que el país haya perdido.